Bueno, pues muy buenas tardes y muchas gracias por venir a esta presentación que la verdad que desde que me lo dijo Pedro, la posibilidad de hacerlo aquí en Juventud y que lo podamos promocionar también aquí desde la delegación, pues me hacía muchísima ilusión porque sí que es verdad que desde Juventud intentamos tocar todas las patas pero hay cuestiones que según el formato nos cuesta un poquito más de transmitir desde la delegación porque hay delegaciones más concretas como la de cultura en este caso que sí se encarga de ello pero sí que es verdad que creo que en este caso acertó muy bien Pedro con la propuesta porque hace bastante tiempo y ahora lo estaba hablando también con Juanma que desde la delegación intentamos introducir temas culturales pero con el lenguaje de nuestros jóvenes y yo creo que era una oportunidad porque más que nada es un formato bastante joven, atrevido y que es del día a día hoy de los que utilizamos las redes y nos comunicamos entre nosotros en estos medios es verdad que hay personas que a lo mejor les suena un poquito más distinto a nosotros pero es verdad que es un formato bastante atractivo así que yo te doy las gracias por acompañarnos, por venirte esta tarde aquí a Arco e intentaremos promocionarnos desde la delegación todo lo que podamos y a Pedro pues muchísimas gracias, Pedro por contar con nosotros, con la delegación y ya sabes, esto es tu casa también, y la tienes a puerta abierta para cualquier propuesta que venga bienvenida a hacer y muchísimas gracias a todos y ya le paso la palabra a Pedro Muchas gracias Bueno, querida delegada y queridos amigos los que sois asistentes a las presentaciones de libros que hacemos en Arco pues bueno, habéis comprobado que hoy hemos cambiado hemos cambiado la solemne capilla de la misericordia por este local tan juvenil y tan colorido los resultados no es que hayan sido excesivamente brillantes pero bueno, siempre se conforma uno con aquello de Juan Ramón Jiménez a la minoría siempre no soy yo el más indicado para presentar este libro porque precisamente aquí, entre las pocas personas que hay está el poeta José Mateo que es autor del prólogo y que además avala con su solvencia avala la calidad poética de este 30 tuits de amor y una publicación desesperada o sea que él hubiera sido sin duda mejor presentador o también el poeta Paco Márquez que tiene también mucha amistad con nuestro poeta, con Sergio y además es conocedor de su poesía pero en fin, como estamos entre amigos yo voy a ser muy breve únicamente decir que el hecho de venir aquí a esta Casa de la Juventud a buscar a los jóvenes ya que los jóvenes no subís allá arriba a vernos a nosotros pues es porque bueno, el formato del tuits que es una nomenclatura más propia de jóvenes vosotros sois maestros en este tema de la comunicación y a mí lo que este libro me ha enseñado entre otras cosas, aparte de su calidad poética es que el formato no importa que la poesía puede estar en cualquier sitio como se demuestra en estos tuits que la poesía, que en un telegrama puede haber más amor y más urgencia que en un tratado sobre el amor o sobre los sentimientos y que desde luego Sergio Moreno en esta su primera publicación en solitario pues ha conseguido unos tuits poéticos o unos poemas en tuits no sé cómo lo podíamos llamar que hablan de siempre de lo que anida en el corazón de cualquier joven que es el amor ese amor que, como dice el poeta José Mateo en el prólogo invalida todos los bombardeos publicitarios y todas las consignas que tratan de alienarnos porque son palabras del poeta de José Mateo los enamorados no se necesitan más que uno al otro y ahí la publicidad no puede entrar donde hay amor y donde hay ese compromiso entre dos seres humanos no puede entrar la publicidad más o menos de esto es de lo que trata 30 tuits de amor y una publicación desesperada y ahora pues el poeta nos lo va a explicar con mejores palabras y con sus poemas y desde luego agradezco me dirijo a la parte de atrás porque sois los jóvenes y a vosotros a vosotros y a vuestra tribu a los que obedece pues ese cambio de de sede hoy en la presentación y bueno, desde luego yo encantado de venir a buscaros aquí y espero que nos veamos siempre, claro gracias bueno, buenas tardes muchas gracias como ha dicho Pedro a los jóvenes que os habéis acercado y a los amigos que se han dejado engañar para venir aquí hoy a Arco como ya ha dicho Pedro el libro trata un poco el tema del amor desde la perspectiva más actual de una perspectiva de juventud donde estamos acorralados por redes sociales y estamos acorralados por bombardeos de imágenes y medios de manipulación de masa como yo los llamo hoy me he levantado con la noticia de, no sé si lo sabéis de la censura de Egon Echel de las obras de Egon Echel una cosa que me parece una verdadera barbaridad en pleno siglo XXI que obras con 100 años de antigüedad obras capitales del arte sean censuradas en Alemania y en Reino Unido como pornográfica no sé yo será porque soy una persona muy sensible por eso me he dedicado a esto de las letras y del arte pero me duele, me duele me duele el mundo me hace que me sienta mal entonces esto es un poco una liberación este libro es un poco una liberación es la descripción de un día el día de una persona cualquiera como yo a lo largo de 30 tweets entonces no os quiero leer mucho porque si os leo mucho me como el libro entonces os voy a leer unos pocos salteados el libro como bien dijo Pepe en la presentación en Jerez gana si se lee de seguido porque tiene una cronología que al yo cortar se va a perder 6 y 10 las alarmas me sacan de lo oscuro como un conejo de una chistera quiero saber donde ha escondido el mago el resto de la noche como veis son tweets he encerrado el poema con su métrica y su ritmo pero lo he contenido solo en los 140 caracteres que antes dejaba twitter que ahora son antes que escribiera el libro estaba esperando a que yo sacara el libro para doblar los caracteres es bien me vino mejor porque así se hace un camino hacia lo sintético hacia todo lo que tengas que decir decirlo rápido decirlo con lo mínimo con la mínima expresión no alargarte y soltar una parrafada de 100 versos con 5 o 6 versos vale para decir lo que se quiere decir y lo que se necesita decir desde la cama enfoco el telescopio de mi facebook para observar la vida de la gente hay todo un universo gravitando en la palma de mi mano amanezco pegado a una pantalla con los mundos de otros en mis manos dormidas encadenado al móvil mientras la vida vuela y se me escapa son poemas de amor tweets de amor pero también son tweets de ansiedad de necesidad de búsqueda tengo que decir tengo que agradecer que me hayan puesto aquí en este no solo aquí ahora narco que doy las gracias también al ayuntamiento y a la delegación y a Pedro pero a estas tres personas que están aquí en primera fila que son las que me han puesto en el camino Antonio Apresa que me dijo que tenía que conocer a Pepe Pepe que me enseñó lo que era la poesía de verdad y Paco que siempre ha estado acompañándome codo con codo como fiel escudero en esta pelea constante que es hacerse un hueco en el mundo de la cultura de estos tiempos sigo leyendo y leo otro que se llama si tú te vas todos los poemas empiezan con un hashtag como como buen tweet si tú te vas naufrago entre las olas de la cama aferrado a mi móvil salvavidas reclamando un rescate con mis whatsapp de amor embotellados una vez me dijo un poeta Carmelo Guillén Acosta que si no me daba miedo que esto fuera a pasar de moda que los tweets pasaran de moda twitter yo la verdad que apenas lo uso he escrito más tweets en el libro que en el propio twitter es verdad todo hay que decirlo yo lo he hecho más como crítica como crítica a eso para poetas que por escribir se creen poetas y en el tema de la moda no me importa que pase de moda los mensajes de las botellas de los náufragos no han pasado de moda todavía existen todavía hay alguna botella que aparece en alguna costa queda la poesía siempre siempre queda el tema se pierde el adjetivo es caduco pero la poesía si es poesía permanece este se lo dedico a mi familia aún veo el viejo olivo inundando de sombras el portal de mis abuelos hoy no es más que un poema guardado en Word dentro de un disco duro todo se va perdiendo todo se pierde me acuerdo cuando era niño jugaba debajo del olivo el olivo lo arrancaron para hacer una rotonda y más en Jerez que hay más rotonda que oliva que hay más rotonda que oliva no recuerdo a ningún otro dedicado a mi novia miro tus ojos leer lo que te he escrito al sentir que te nombro me sonríes para mis versos no existe mejor crítica que esa sonrisa no me importa el éxito o el alcance que pueda tener el libro sé que los libros ahora hoy en día es cosa difícil esto hombre esto es como el que compra jamón serrano que hay mucho hay mucho jamón metido en plástico y y poco jamón bueno esto es jamón del bueno que pasa que como es caro en proporción pues no se vende después están los los parapoetas que he dicho que te sacan una frase de me gustan tus ojos porque saben a café por las mañanas o X y triunfan triunfan porque tienen un millón de seguidores en Twitter un millón de seguidores en Facebook en Instagram o donde quieran y voy a ir voy a ir ya cerrando porque esto no es ya te digo si abro y cierro me lo he leído sí claro que es condensado ahora solo quiero volar huir a donde el sol nunca se ponga volar lejos de mí lejos de todo pero sin alejarme de tu lado y este se lo dedico a mis maestros que están aquí los cuatro mientras dormimos las ondas de este amor que nos trasciende peinan el universo en busca de una estrella innominada y por último haciendo el juego ¿no? como hizo Pablo Neruda en sus 20 poemas de amor y una canción desesperada aquí una publicación desesperada me salgo del Twitter abro Facebook y escribo una publicación que es un soneto hoy en día no creo yo que muchos se pongan a escribir a escribir sonetos ¿no? hay más hip hop hay más rap pero un soneto siempre se esa dificultad ese reto ¿no? a todo el que escriba algo el que escriba cualquier cosa su sentimiento una canción de rap lo que le dé por escribir que juegue también con la métrica que intente jugar con la rima que intente buscarse reto que no se quede solo en el sentimiento en expresar el sentimiento sino en intentar atraparlo dentro de una forma darle cuerpo os leo el soneto hoy mis letras asaltan tu pantalla formando la estructura de un soneto y pintan sobre el muro de tu Facebook una publicación desesperada quiero desconectar con mis palabras los datos que conforman tu universo y disfrutar de nuevo el tiempo lento bajo el sol de esta tarde que se acaba quiero sentir la lluvia sobre el rostro ese canto de vida que recuerda el paso de las cosas que no vuelven necesito vivir abrir los ojos romper la red volver a la pureza nadar en libertad como los peces muchas gracias hoy estaba con mis niños del instituto y nos han pedido que hagamos un trabajo para el día de Andalucía y ahora que está aquí la juventud pues aprovecho para decirlo yo he escrito un poema en octosílabo y ellos lo van a cantar con una base de Gijof que va a hacer otro chico por eso digo que la poesía está en todas partes simplemente hay que atreverse a entrar en ella a conocerla a usarla como todo como el amor me gustaría que explicaras un poco cómo llegaste tú a la poesía y a qué edad y cómo fue ese primer encuentro porque en fin un joven como un joven de tu edad de esa época pues cómo llegaste y cuál fue cuál fue el camino que te hizo dedicarte a leer primero y después a escribir poesía hombre a escribir poesía yo lo digo siempre que el detonante fue una pequeña declaración de amor de que tenía mi padre guardada en la caja de un compás tenía guardada una florecita seca y un pequeño poema muy cutre escrito para mi madre muy cutre pero con mucho sentimiento y ese poema a mí me marcó me marcó encontrar muy pequeña porque yo tendría siete o ocho años encontrar ese poema en mi casa de alguien que nunca mi padre es mecánico nunca se ha dedicado a la poesía ni yo lo he visto leer poesía bueno mi libro sí pero nunca lo he visto leer poesía ni lo he visto interesarse por esos temas y ver ese poema escrito en el papel en la caja con el terciopelo rojo de la caja del compás y la florecita seca me impresionó mucho y a la lectura es un poco absurdo pero fue la consulta del pediatra porque el pediatra tenía toda una una pared llena de estanterías con mil libros y recuerdo que de muy pequeña le pregunté ¿todos esos libros has leído usted? le diría tú ¿todos estos libros te has leído tú? y me dijo sí, sí todos esos libros me lo dijo riéndose era mentira porque seguramente no se los habría leído ni de coña pero me impresionó y yo me marqué el reto de leer más libros que él no porque fuera a ser médico que nunca me iba a dedicar a la medicina porque la ciencia nunca me ha ido mucho pero me me impresionó esa cantidad de libros esa cantidad de conocimiento que yo presuponía que estarían en la cabeza de aquel pediatra sí, sí y así empecé a leer a leer y a escribir y una cosa lleva a la otra porque si si se lleva la necesidad de expresar se lleva dentro tiene que salir de alguna de alguna forma como sea vamos aquí el que me conoce sabe yo soy yo hice bellas artes yo soy artista plástico realmente lo que pasa que yo hacía esculturas con materiales reciclados las hago todavía a menor escala pero mover una pieza tan grande es muy difícil mover una escultura grande mover un cuadro grande o un graffiti que haces una pared y se queda en la pared no te puede llevar no sé que sea Banky te lo compren y tiran la pared y se la lleven no te lo puedes llevar no es móvil pero la poesía sí la poesía es es el arte más móvil que existe es como casi como una acuarela yo la comparo siempre con una acuarela la poesía es como el que hace un boceto rápido una tres líneas tres trazos que marcan la la figura o unas letras lo que queráis hacer algo que se ha hecho rápido y que se puede llevar a cualquier parte la puedes meter en una carta la puedes enviar a cualquier sitio la puedes colgar en la red y viaja a una velocidad impresionante pues eso cuando éramos jóvenes no no pensábamos que que las redes sociales iban a cobrar esta magnitud ¿no? este que un poema que escribes hoy esta bueno esta tarde a los dos minutos se puede leer en Italia o en Nueva York y tú perdona ¿tú crees que eso es positivo? creo que es un arma de doble filo creo que es muy positivo en el sentido de la instantaneidad de poder compartir en tiempo real con alguien de la otra punta del globo pero es negativo porque se comparten demasiadas cosas y sin pasar por una criba ¿no? no hay filtro pum 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 todo es poesía todo es poesía todo es arte todo es moda todo es pum 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 realmente todo es mentira otra vez con pepe también está hablando mucho de cómo se convierte la poesía en un producto de compraventa como sé la poesía y todo porque hoy en día vivimos en el capitalismo más agresivo todo se convierte en compraventa menos el amor que todavía se salva el sexo si el amor no el amor no se compra ni se vende se puede manipular un poco pero estamos tan bombardeado de imágenes de símbolo de información que el hombre moderno se ha tenido que la única manera de no caer en la culpa colectiva tú ves unas imágenes en comiendo que vemos unas imágenes que son terribles y las vemos ya con indiferencia quiere decir nos hemos y lo mismo la cantidad de sugerencia de incitaciones que nos hemos tenido que insensibilizar a todo eso entonces el arte ante esa insensibilidad del hombre moderno yo creo que ha tenido que exagerar todavía más gritar más y al final acabado pues siendo otro o una pieza más de todo ese ruido de la modernidad por eso yo creo que la poesía sobre todo la poesía como la tuya que habla en voz baja que no grita y tal yo creo que es un remanso es un oasis dentro de este mundo de ruido donde el arte también grita donde cada vez a veces quien escandaliza más con la obra y quien provoca más entonces ese y el arte y como todo lo que dicen lo que es de verdad siempre nos hace falta uno que grita es porque está mintiendo casi siempre el que dice la verdad dice de una manera siempre serena siempre en voz baja por eso me parece que en fin que hay que hay que aguantar ahí yo creo que los tiempos cambian las cosas pasan y yo creo que pasará la moda de los tweets pero tu poesía no porque está hecha desde la verdad no grita no no te exhibe como hace tanta gente en ese tipo de cosas que es pura exhibición eso yo creo que es la verdad que tiembla ahí yo creo que sí y que y lo he dicho siempre que la verdad la humildad y la autoexigencia son las bases de al menos de mi poesía no que intento ser sincero ser sencillo y procurar siempre hacer lo mejor que lo que que el escalón que vea detrás diga vaya poema más malo que escrito voy a hacer lo mejor voy a intentar algo mejor voy voy a superarme voy a hacer algo más difícil no te quedes en lo fácil no aprendas a hacer una letra una forma que bien me sale y explote siempre la misma la misma beta busca otra sigue con la que te sale bien pero explota una nueva busca algo nuevo busca algo más difícil rétate a ti mismo eso es sufrir sufrir sí sí claro sí sí la autocrítica feroz que tiene yo no sólo creo que en artista sino en todo en tu vida quiero decir que el autocriticarte ferozmente para para avanzar a ver eso es sufrir porque autoexigirte y el latigo y eres tú mismo tu propio jefe y el que te fin es lo complicado y hay gente que no quiere y se conforma y prefieres haber escrito que sabe que el avanzar yo creo que por eso yo asumo también las críticas no asumo también que le meten un dedo en el ojo le duele pero si tú me critican un poema con una base como tú como haces tú como puede hacer antonio un huevo de pago o pedro yo lo acepto y yo no dejo el poema no no suelo dejar el poema no suelo ser orgulloso no con mi obra y decir lo que me ha dicho no me lo no pienso hacerle caso me voy a quedar con mi poema porque mi poema está bien tu poema está bien para ti pero no a lo menos el resto del pueblo no no opina lo mismo a mí me han venido muchos muchos chavales que oye que yo también escribo verdad mira paco como se ríe yo también escribo mira lo que he escrito léete mi libro de 300 páginas de poesía y con una página o dos has quedado has quedado embodado vamos súper satisfecho de su poesía de la autociencia pero sobre todo a mí me parece muy interesante que tu poesía se entiende es que hoy a mí me pasa el otro día me lo dijo un señor que dice yo es que no entiendo la poesía yo es que no me entero de nada cuando leo o cuando la estoy escuchando le digo pero no te avergüences porque viene pasa lo mismo yo lo digo sinceramente y yo bueno más o menos leo bastante pero yo hay poesía y a Pedro se lo he comentado en alguna ocasión no lo entiendo entonces a lo mejor por escribir que a ti te parece que aquello yo no sé si ahora hay gente que escribe para sí mismo o para cuatro eruditos así un poco no sé yo a mí no me da ninguna vergüenza decir que yo hay poesía que no lo entiendo no lo entiendo simplemente así no lo entiendo entonces lo que has leído tú se entiende perfectamente y a mí eso me parece ya importante es lo que te decía yo del jamón no es la puede haber mucha calidad y muy poca cantidad y puede haber muy poca cantidad pero con mucha calidad lo que veo yo ahora es yo siempre la historia del arte la he visto como una sucesión de movimiento clásico barroco lo sencillo contra lo complejo lo sencillo contra lo complejo hay que creer que por hacer algo complejo rimbombante está haciendo algo bueno y no está contando absolutamente nada y mucha cantidad mucha cantidad mucha cantidad mucha cantidad que a lo mejor si se para y de los cada 100 versos que hace rescatado pueden ser muy buenos pero esos 98 versos restantes son muy malos y lo que tú dices de no entenderlo es que es imposible entenderlo es que es inteligible no sé ladran los perros la muerte llora porque sí porque yo lo he dicho porque yo lo valgo y no vengas tú a decirme que eso está mal y es lo que hemos dicho que no hay filtro no hay criba no hay no hay capacidad crítica para pararme a para pararme a pensar si lo que estoy diciendo me lo creo lo que dice de la verdad de la sinceridad del poema yo también empecé siendo muy complejo y haciendo cosas muy metafóricas y muy porque pensaba que eso era la poesía porque pensaba que la poesía era solo la metáfora pues no me paré a ver que la poesía es realmente como decía Jiménez es desnuda es sencillez no no lo complejo lo enmarañado lo barroco el barroquismo conceptual la idea recargar y machacar cuando en verdad lo que quiere decir a lo mejor es que las hojas caen porque es otoño es que lees diez versos y parece que son individuales digamos no le veo la conexión del primero con el segundo ni con el último ni con ninguno entonces cada uno simplemente es una frase que que no le encuentro sentido y bueno pues digo vale pues será que uno es muy catedro y no entiende de poesía esa poesía yo yo cuando yo lo hago para que para que lo entienda el pueblo llano yo que sé hay que por ejemplo hay yo creo que el ejemplo ha valido Miguel Hernández este hombre escribía como más sencillo que es raro la persona que no que lea Miguel Hernández y no entienda machado no sé la poesía tiene que ir siempre de lo oscuro a lo claro no al revés pero es verdad que hay temas hay mucha poesía que se que que lo que trata de expresar son cosas inefables son por ejemplo el 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 poema de San Juan de la Cruz el cántico espiritual tú intentas razonar esto y no tiene no no se entiende pues son está está hablando de una cosa que es casi inefable de una experiencia mítica o está hablando cuando es decir el tema de la poesía es difícil porque está tocando temas que son muchas veces temas casi incomprensibles y está al borde del balbuceo de quedarte sin palabras pero siempre tiene que ser claro y sobre todo un poema lo que tienes que emocionarte si no emocionas si no tiene temblor afectivo emocional es que es mal poema da igual pero es verdad que tú lees un poeta en Nueva York de Lorca y es incomprensible pero tiene tiene destello tiene algo que 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 tiene fuerza es decir y es verdad que no que tampoco hay que hay que desechar toda la poesía que no sea comprensible porque porque hay veces que no lo entiendes pero te llega te llega a emocionar un ejemplo y Sergio que ha dicho que ha hecho vayas artes un cuadro abstracto realmente no es nada porque no hay nada representado sin embargo aquello te llega no sé por el color por la forma es una manera transmite bueno hablando de el arte abstracto por ejemplo cuando Kandinsky hace su primer cuadro abstracto le da la vuelta y lo ve mejor que he visto de frente hay armonía hay composición hay ritmo llega otro y dice eso lo hago yo si no sabes de armonía si no sabes de composición si no sabes de ritmo no vas a hacer lo que ha hecho Kandinsky o Kandinsky o Mondrian o el que me pongas por delante no lo vas a hacer o Van Gogh quizás sea el cuadro más plagiar en el mundo sin embargo si puedes plagiarlo igual claro pero a ver copiar es muy fácil copiar copiar es muy fácil lo difícil es como decía Picasso absorber lo mejor de cada estilo y reinterpretarlo en tu propio estilo robar claro Matisse le negó la entrada al estudio a Picasso tú aquí no entras más porque cada cosa que hago nueva te la llevas y le cerró la puerta los artistas mediocres copian los grandes artistas roban claro exacto exacto la literatura lo decía Gilder Yerman claro entonces y Antonio Machado decía que le gustaba Virgilio porque era el que mejor robaba robaba de todos los poetas que es verdad porque no es roba es que lo hace tuyo es que es tuyo es que Picasso uno dice esto es de Candice no es de Picasso es de Picasso pero si no conozcamos nunca el fin o el objetivo que tenía el pintor o el poeta con ese al escribir ese poema o pintar ese cuadro el momento que tú haces la interpretación ya el cuadro es tuyo entonces yo creo que tiene que darte con esa interpretación aunque después no sea a lo mejor la que el escritor o el pintor tuvo en su momento en ese objetivo pero el momento que tú lees un poema ya el poema lo haces tuyo y de esa interpretación es tu interpretación es lo que debe de llegarte lo que pasa que en la poesía siempre se le ha dado algo de elitismo que le viene muy mal sobre todo cuando quieres a que el joven se acerquen a ella hombre ahí ya te digo ahí hay que echarle mucho que no es solo lo que ha hecho este roba tú roba pero si tú no tienes el talento para vender lo que has robado no te sirve de nada haberlo robado acumularlo para ti pero ahora tienes tú que el talento de sacarlo y las herramientas por eso os dije también lo de la métrica lo del ritmo para sacarlo sergio y tú crees que yo creo que te lo he preguntado otras veces el peticomiteño te responde cada día para poetas Deathrath no sé si conocéis a Deathrath de Marwan o incluso Pepa nombraba Hasse en tu presentación que es un Hasse que el rapero lo conocéis o no tú crees que esos jóvenes que se acercan a ese tipo de poesía